Hola, buenos días. Me llamo Estefan Grueso. Soy miembro de Filtrala, un portal de filtraciones seguros y anónimas operado por la WP, una ONG belga, e igualmente miembro fundador de la PDLI, Plataforma Necesa de la Libertad de Información. Yo, en concreto, hoy les quiero hablar del fenómeno de las filtraciones y de la protección a los informantes, y de la importancia y la necesidad de promover tanto las filtraciones como esa protección a esos informantes. El fenómeno de la corrupción ha existido siempre, no vamos a acabar con él, tanto en lo público como en lo privado, pero igualmente el fenómeno de las filtraciones también ha existido siempre. Es un derecho y una importante herramienta para vigilar y consolidar una democracia. La organización a la que yo pertenezco tiene la vocación de desaparecer. A nosotros nos gustaría no tener que ser necesario que por los sistemas que hubiera de rendición de cuentas, de transparencia, de acceso a información pública, pues hubiera un control, y excepto casos puntuales de corrupción que va a haber siempre, pues no exista la ola esta en la que vivimos donde parece, o la percepción de la ciudadanía, es que todo es corrupción. Pero, mientras tanto, hace falta legislar. Y organizaciones como la nuestra, la Associated Western World Press, que es la ONG Coopera Filtra, el portal de filtraciones anónimas y seguras al que pertenezco, seguiremos trabajando en ello. Por eso demandamos una legislación, o legislaciones, mejor dicho, en todos los gobiernos en este aspecto, y por eso estamos colaborando aquí y aportando ideas. Una realidad hoy en día, en 2016, es que España está absolutamente a la cola en estos temas. La lucha contra la corrupción no está funcionando, a percepción de los ciudadanos. En nuestra sociedad, en teoría, todo el mundo tiene obligación por ley de, si tiene conocimiento de un delito, comunicarlo. Pero eso es una cosa que claramente no funciona, no está pasando. Y eso tiene mucho que ver con las represalias que haya de cualquier tipo de denunciante, ya sea en el sector público o en el sector privado. Cuando uno denuncia, tiene después que confirmar personalmente la denuncia, se expone, se puede conocer su identidad, y eso hace que realmente esto no funcione, no funciona nada. Tampoco tenemos una protección específica para denunciantes en el sector público. Y, de hecho, algún conflicto que ha habido en este tema siempre se ha tenido que ir al Estatuto de los Trabajadores, como forma de protección de esa persona que denunció una irregularidad o una ilegalidad. Todo esto lleva a una total desmotivación para denunciar. De ahí una cosa en la que hablaré, insistiré bastante, que es el tema de la necesidad del anonimato en estas denuncias, como una herramienta básica de protección de las personas y de llegar a conocer todo aquello que esté pasando, de lo cual tengan conocimiento tanto funcionarios como personas privadas. En los últimos años en el Estado español ha habido pocos avances en este aspecto. La reforma del Código Penal, la Ley de Injuiciamiento Criminal y otras legislaciones no son suficientes. La Ley 19-2013 de 9 de diciembre de Transparencia es una ley, entendemos, infiltrada fallida. Y, de hecho, con el nuevo Código Penal, con la reforma que hubo del Código Penal, algunas actuaciones que llevamos nosotros a cabo de intermediación tecnológica, de filtraciones hacia prensa, podían ser consideradas como terrorismo, lo cual nos preocupa bastante. Y, sabiendo que no son competencias de esta casa, bueno, nos preocupa y entendemos que hay que legislar y, sobre todo, legislar específicamente para temas de filtraciones y para protección del filtrador o del informante. Actualmente se están implementando normas de lucha contra la corrupción, transparencia y buen gobierno a nivel local y autonómico. Este proyecto de unidad de ley anticorrupción de Principado de Asturias es bienvenido y esperamos, sobre todo, que forme parte de esa ley a distintos niveles que realmente ponga esto a funcionar, permita esa denuncia anónima y, sobre todo, y vuelvo a insistir, voy a ser bastante pesado con esto, proteja a la persona que denuncie o informe en caso de que se revele su identidad. Además de legislar, hay que desarrollar también mecanismos de denuncias anónimas y seguras, tanto, digamos, analógicos de oficinas como tecnológicos, que es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Crear ese tipo de plataformas por las cuales cualquier persona, de una forma bastante fácil, puede transmitir esa información. Voy a resumir lo que nos parece más importante en tres cuestiones básicas. Lo primero que tenemos que hacer es cumplir la ley y seguir recomendaciones y estándares internacionales. Muchas de estas cosas están ya inventadas, por decirlo así, están imprácticas. En 2006 España ratificó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, hace ya diez años. Y en esa convención hay párrafos que hablan de la participación de la sociedad, por el cual el Estado proveerá estas medios para denuncias, incluso anónimas, pone anónimas, en el artículo 13. El artículo 33 habla de esa protección de los denunciantes y hay otras legislaciones donde mirar. Hay legislaciones de algunos países, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Uruguay, que están muy a la cabeza de nosotros. Hay recomendaciones de la Unión Europea, directivas, recomendaciones de la OCDE. De hecho, ya se mencionaba aquí, en el informe de la OCDE de 2012, la OCDE preguntó al Gobierno España por qué medidas iban a tomar en materia anticorrupción. Tenían dos años para hacerlo y que yo sepa, todavía no ha pasado. La segunda cosa sería el reconocimiento, regulación y protección específica del fenómeno de las filtraciones, reconociendo una especial y concreta protección al denunciador o informante. Esto incluiría una legislación amplia y específica y garantista, que incluiría el propio fenómeno, garantizar la libertad de expresión, protección al acoso que puede dar al denunciante e incluso incentivos para denunciar. En otros países, como he contado ya, se premian de forma económica, de otra forma, denuncias o información que lleve a luchar contra este tipo de delitos. Hay que crear mecanismos tecnológicos para poder realizar citaciones seguras y anónimas, con los que proteger la identidad del informante. Regular la protección laboral del denunciante informador, muy importante, en este ámbito donde se encuentran el mayor número de represalias. Y esto se privilegia tanto al sector público como al sector privado. Igualmente, una completa protección legal al informante, en el caso de que tenga represalias laborales o cualquier otro tipo de problema derivado de la información hecha pública. También algún tipo de compensación o ayuda para el informante, garantizar su atención médica y psicológica. Y, se ha dicho de aquí, una campaña continuada de comunicación institucional. Tenemos que cambiar el relato, hay que cambiar la narrativa. Un denunciante informante no es un traidor, es un ciudadano, es una persona que está haciendo país, que está haciendo democracia. Y, por último, el último punto, se me acabó ya el tiempo, hay que crear esas estructuras para facilitar y procesar las denuncias de corrupción y otras informaciones llegadas por estas vías. Implementación de mecanismos tecnológicos que sean fáciles de usar, que garanticen el anonimato y la seguridad de aquel que lo use. Y, por último, una cosa que es de la ley que me llama un poco la atención son las medidas para garantizar la efectividad de la denuncia. Yo creo que quizás, no sabría explicarle bien la forma, pero le falta como un doble control. Además de los tres funcionarios que van a tratar estos temas, que van a decir si lo mandan las fiscales y si lo investigan, yo entiendo que otro tipo de reglismo independiente debería también de fiscalizar su labor. Pues con esto lo dejo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.